Amigos, de Fiatapotón un nuevo video en el canal y vamos a arrancar señores con la Convibol con lo que es camisetas de la Copa Libertadores y de la Sudamericana Alianza Lima y América de Cali Seguramente muchas de las camisetas van a ser las mismas que FIFA 20 Quizás algunas no, algunas recuerdo, otras no tanto Paranaense, local visitante Pueden ver ya la diferencia de camisetas, miren esta textura que tiene la camiseta del Barcelona Sobre todo esta amarilla Se nota la transparencia, la textura que tiene la camiseta Que en la edición pasada no se notaba tanto Hay un buen trabajo ahí, seguramente debe ser el traslado de camisetas a la nueva generación Esta camiseta es nueva de Binacional, me parece Estas no estaban en la temporada pasada, están muy buenas Me gustó mucho esta celeste Camisetas de Binacional y de Boca Adidas No creo que sea muy importante el salto a la nueva generación No, va a ser el primer juego Seguramente va a haber una pequeña Un pequeño... Van a lavar un poquito la cara a lo que es los gráficos de FIFA 21 Seguramente el gran salto generacional lo veremos quizás en dos ediciones Pero el 22 ya quizás tiene que venir un poquito más pulido a lo que va a ser este 21 Este 21 va a venir con algunas nuevas cuestiones de animaciones, cinemáticas y demás dentro del juego Esto es nuevo de Delfín, porque estas no las tenía me parece Si no me equivoco Nuevas camisetas del Delfín Las de Mérida también, si no me equivoco también Gremio y Flamengo Local y visitante del Flamengo Local y visitante del Gremio Las camisetas tienen siempre Gremio y Flamengo Guaraní, local y visitante del DIN Local y visitante del DIN Independiente del Valle y el Inter Local y visitante de Independiente del Valle Local y visitante de Inter Vamos con Junior y con Liga de Quito Local y visitante de Junior Las camisetas de Junior, eh Una lástima que se hayan perdido las ligas de Chile y de Colombia Sobre todo para hacer un modo carrera con una Copa Libertadores y ese tipo de cosas Le quita mucho entusiasmo arrancar una Copa Libertadores Bueno, quizás la Liga Argentina, pero tampoco está Bucky River Solo está en lo que es Copa Libertadores y Ultimate Team Vamos con la de Libertad y la de Nacional Viene que buena la transparencia, como se nota Como la iluminación cambia un poco Linda camiseta azul, eh Me gustó mucho esta nueva de Creo que son nuevas estas Me parece, tengo la impresión Ahí amigos uruguayos del bolso Que me avise Olimpia y Palmeiras Olimpia, local y visitante Palmeiras, que está tratando de arreglar la cuestión con FIFA Como saben Palmeiras se fue De lo que es, bueno, le sacó la licencia a PES Y también a FIFA Creo que FIFA en lo que es la Liga Brasileira no lo tiene al Palmeiras Pero bueno, todavía sigue con los nombres ficticios Está tratando de arreglar ese tema El fútbol brasileño se está Tratando de allornar Para poder vender la licencia A los videojuegos No hacerla tan complicada como la están haciendo ahora Tener que cerrar jugador por jugador Están haciendo todo lo posible para que La Liga Brasileira pueda tener Un poco más de normalidad A la hora de las licencias Y poder estar en los juegos Por explotarla Porque en el medio están perdiendo mucha plata Algunas entidades River y Santos Camisetas del Santos Resalto Y seguramente ustedes lo deben estar viendo Las transparencias La textura de las camisetas La verdad que No lo esperaba En esta edición de Playstation 4 Y ahí te das cuenta que La verdad que se quedan cortos Con el motor gráfico Que le pueden haber dado un poco más de cariño A este Fraud By En alguna cosa Queda como tecleando No termina de cerrar mucho En algunas cuestiones Sobre todo en sombras El juego no termina de cerrar mucho Cuando hay iluminación de día El juego se ve mucho más vistoso Wisterman Camisetas Y vamos con la sudamericana Con Alwa Surreydy Y con Aragua Alwa Surreydy Local y Visitante Aragua Local y Visitante Vamos con Argentinos Y con Atlético Mineiro Local y Visitante Argentinos Atlético Mineiro Local y Visitante Atlético Nacional Y Grau Atlético Nacional Local y Visitante Grau Local y Visitante Aucas Y Audax Italiano Local y Visitante Vamos con el equipo chileno El Audax Local y Visitante Bueno como estaba mencionando Es una lástima De haber perdido las ligas Seguramente la temporada En el que viene Seguramente alguna liga sudamericana Se va a sumar Me llamó mucho la atención Que esta temporada Hubo mucho feedback Con algunas federaciones Del fútbol sudamericano Sobre todo Paraguay Perú y Ecuador Y no llegó nada Sé que las licencias A veces cuestan Un poquito cerrarlas No es algo tan simple Seguramente los equipos Ya los tienen cargados En la base de datos Son ligas que no tienen Muchos equipos Y la mayoría Ya lo tienen En lo que es Conmebol y Sudamericana Así que Libertadores y Sudamericana Así que seguramente Para mi FIFA 22 Va a ser un año Que si no cierra Si no vuelve La liga de Chile Y la de Colombia Seguramente Va a aparecer Alguna que otra liga Sudamericana De esas tres Que nombré Tiene muchas chances De llegar al juego Es una impresión Es una impresión mía Creo que cuando hay Muchas movidas de esas Seguramente Algo termina De caer El Nacional De Ecuador Con camisetas Local y visitante Para el Melgar Si no me equivoco Si es el Melgar Fénix De Uruguay Fluminense Fénix Local y visitante El Flu 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 Local y visitante Fortaleza Y Goyas Local y visitante Fortaleza El Goyas Mirá como se Como se lucen Ahora las camisetas Opacas Las camisetas oscuras De colores Normalitos Pero Que se lucen Con la transparencia De la camiseta Se ven mucho mejor En este FIFA eso Me dice que Me dirás Bueno Vale mucho No la verdad que no Porque hay otras cuestiones Que también son muy importantes Y quizás no le dan mucha bola Pero bueno Esperemos que sea El puntapié Que arranque Algo mejor Algo más vistoso Dentro de lo que es El FIFA A la hora del gameplay Repito Para mí Cuando el juego Es de día Y está soleado Despejado Se ve espectacular Cuando Tienes sombras Días Cuando juegas con lluvia Nublado Ese tipo Se ve mal Feo Horrible Ese del juego No termina de gustar No tiene el encanto Que tiene cuando juegas de día No sé si me explico Y si a alguno Quizás Le parece lo mismo Lo puede dejar en los comentarios De este video Vamos con el esportivo Locaño Esto no se termina más Son 30 mil millones de equipos Una lástima que Teniendo todos estos equipos Este variadito de equipos No se pueda jugar Un modo carrera Interesante Con solamente tener La liga argentina Bueno Vamos con Mineros y Nacional Potosí Verente Petronero Y Plaza Colonia Local y visitante Del equipo boliviano Local y visitante Del equipo uruguayo Vamos con Riverplay Y Riverplay Uruguay Y Paraguay Local y visitante Local y visitante Hay varias camisetas nuevas En lo que tiene que ver Pensé que no había Haber tantas Sí que hay Sol de América De Paraguay Huancayo Si no me equivoco De Perú Universidad Católica de Ecuador Y UN de Santa Fe Local y visitante Marca Umbro Con Banco Pichincha Bueno La de Unión Que acabamos de ver Anteriormente Con el fútbol argentino Unión La Calera de Chile Vasco Otacama Unión La Calera Local y visitante Vasco Otacama Local y visitante Y así llegamos Con Vélez Y Zamora Los últimos equipos De esto Lo que es Conmebol Libertadores Y Sudamericana Vamos a ver Con Brasil Creo que en Brasil Quizás nos quedó alguna Por mostrar A ver Atlético Collaz Curitiba Creo que no lo vimos Seara Botafogo Vamos con Atlético No estoy seguro Si se lo vimos Bahía Creo que Bahía Sí Bueno Mira que linda las camisetas Mira que linda está Linda las dos Bahía Bueno Siempre con las camisetas Características Botafogo Ceará Botafogo Local y visitante Ceará Local y visitante Curitiba Fluminense Si lo vimos Fortaleza Si lo vimos Bahía También Bueno Vamos a ver Curitiba Gremio Internacional Oceánico Que es una mezclita De cosas Creo que debe ser El Palmeiras Sin licencia Bueno Vamos con Curitiba Cerramos con Curitiba Creo que no la vimos Local Y visitante De el Curitiba Señores Hasta acá llegamos Con lo que es esto De camisetas De todo lo que tiene a ver Con Conmigo Y con Brasil Nos estamos viendo en un próximo video No se olviden de dejar su like Compartir con suscribirse al canal Estamos viendo mucho más contenido De FIFA 21 Así que si no se quieren perder nada Se suscriben al canal Activan la campanita Y nos vemos en el próximo video Chau